Lucas capítulo 6 y versículo 45 registra las siguientes palabras de Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para dar lo mejor que hay en nuestro interior necesitamos tener una imagen correcta de todo lo bueno que hay en nosotros. Podemos elegir ser inteligentes, elegantes, educados o cualquier otra virtud que consideremos necesaria para desempeñarnos con éxito en la sociedad en la que vivimos. Pero ¿quién debe establecer los parámetros para lograrlo? La realidad es que cuanto más felices nos hacemos a nosotros mismos más inteligentes somos. Todo aquello a lo que decidimos prestar nuestra máxima atención es el máximo exponente de quién somos en realidad. Y cuanto más auténticos somos pues más felices hacemos a los demás. Si la imagen que tenemos de nosotros mismos es de personas mediocres entonces viviremos en la mediocridad. Nos subestimamos cuando establecemos rangos comparativos que nos lastiman. Tomamos puntos de referencia erróneos. Decidir ser la persona que queremos ser debe orientarnos a lograrlo pero nunca lograremos ser lo que no elegimos ser. En tal caso nuestra realidad sería un accidente. Aceptar nuestra realidad está en consonancia a lo que consideramos que es lo apropiado para nosotros y eso podemos decidirlo ahora mismo. No hay motivo para elegir sentirnos personas indignas por decidir qué cosas que debemos mejorar. Mantener un estado de subestima es lo que nos roba en realidad lo mejor que hay en nosotros. No sentir amor por nosotros mismos y rechazar los esfuerzos que hacen los demás por querernos nos lastiman. Todos merecemos ser amados y no debemos renunciar a eso. Hay demasiadas cosas superficiales en nuestra lista que son pequeños síntomas de desprecio hacia nosotros mismos. Sacrificarnos por los demás es algo maravilloso si estamos incluidos entre los beneficiarios. El amor propio es amarnos a nosotros mismos. El reconocernos como personas valiosas no es algo malo. Esta aceptación nos conduce al crecimiento personal si está en el contexto de la aceptación. La aceptación implica no protestar por lo que no tenemos. La felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio. La protesta y la queja nos roban lo mejor de nosotros mismos. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.